Se dio una presentación sobre los indicadores, la mejor en los indicadores que hay en la ciudad, que realmente es ejemplo a nivel nacional. Hemos bajado los indicadores en homicidios, se han bajado los indicadores también de robo de autos, con violencia y sin violencia, los robos a comercio. Se ha bajado no lo que se quisiera el cobro de piso, eso es lo que ha sido un poco más difícil y es en lo que está trabajando la mesa de seguridad, de la cual no quiero ponerme, ahora sí, que medallas que no me corresponden, no soy parte de la mesa de seguridad, asistí en representación de Alejandra, mi hermana, pero sí fue muy interesante sobre todo ver cómo se pusieron a trabajar los tres niveles de gobierno con la ciudadanía y fue lo que tuvo un gran éxito, ahora sí que es uno de los logros de Juárez, yo creo que el haber salido de donde estábamos hace dos años, dos años y medio, pues nos debe de llenar de orgullo a todos. ¿Cuál es la perspectiva desde la Coparmex con esta situación que de la baja de crímenes? Bueno, más que nada no bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir todos involucrados, participando para que, pues para llegar ahora sí que a los índices que queremos, que son ser una ciudad todavía más segura de lo que ahora hemos logrado.